Bueno, ahora vamos ¿Para cuál vamos ahora? Tiene Shangri-La y tiene Chihiro Chihiro Vamos para Chihiro Porque Chihiro quedó bueno y como te dije Chihiro me está gustando porque Empezamos con el Spear Fue fácil El loco con Filo ya tiene el Spear El que se le hizo un poquito difícil fue el de la espada porque la Melky ¿Melky es que se llama? No, la Pichi Esa Le tenía la mente dañada Pero al más que le dañó la mente es el de ahora que es el del arco y flecha ¿Qué pensaste ahí? Definitivamente ella está apoteósica no puedo decir todos los insultos que estoy pensando sobre ella porque entonces hija de la gran madre Mira yo no o sea como tú dices fue fácil hacerlo con el de la espada porque siempre se sentía inferior como que él traía eso de su vida en Japón de ser el estudiante como que rezagado o como que quería hacer las cosas así Sí, quería ser un héroe punto Este que es el del el arco ese quería ser un héroe no importando nada lo que me sorprendió aquí fue que cuando dieron su su transición para explicarle su mundo en Japón cómo él era que decían que él era como que por poderes y eso me sorprendió que eso no lo habíamos visto en los otros eso me cogió de sorpresa bien bien chévere y ahí es que vemos en su complejo de inferioridad me gusta porque todos están ahora en vamos a decir en la villa o en donde están todos los demon ¿cómo se llaman ellos? Demi 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 human Exacto Demi humans Demi humans y es la villa de Now for me porque él le dice mira vamos a a cogerlos todos Demi human y él cogió a todos los esclavos porque lo estaban acusando a él de coger esclavos y él lo que era él lo estaba librando para llevarlos a su villa cogió a los tigres los gemelos la nena que estaba enferma la curó ahora ella ahora ella se se autoproclama que ella es la el shield o el el shield ella es fuerte está bien dura y ella ella usa el ki y otras cosas más porque es que ella está bien opida gracias a que la viejita también le enseñó porque la viejita todavía está durita y está enseñándole tenemos a la espadachín que está con ahora con el de la espada que están entrenando la orca la orca que es bien amica de Raftalia que gracias a ella y a sus papás sí, sí ellas son como hermanas no, sí, sí es que ese último episodio está sí, sí vamos ya vivo por eso ya vivo pero vamos ajá tienes a más gente tienes la la de las marionetas que es la de las tijeras la del dragón tiene la científica tiene la del dragón la del dragón que a mí me sorprendió que el papá esté ahí perdóname por los spoilers ¿ah? el papá el papá sí todavía está vamos a decir vivo ¿te sorprendió que él lo mantuviera en secreto? me sorprendió que hablara con Naufo mi namá porque no habló con ella ella dice no, ella tiene que dejarme ir él dice ¿le vas a decir que eres tú? no así que Naufo es demasiado de bueno mi miedo es que demasiado y ese es el miedo que yo tengo porque él tiene que proteger no solamente ese mundo tiene que cargar con los zánganos estúpidos héroes estos que lo traicionan cada rato tiene que ahora proteger su villa porque cada rato que se iba iban a atacar a la villa de él que son casi todos niños lo que pasa gracias a Dios que los puede subir los está subiendo pero entonces lo que más me sorprendió es que la persona que le vende los esclavos tiene un gemelo de otro pueblo y me dios son iguales son iguales los condenados pero el de el de este season fue el más que me saco por techo es el de es el del arco y flecha era bien terco pero bien niño voy a decir la palabra esa es la palabra correcta él tiene una mentalidad de que la justicia es lo que él cree y él la va a traer le daba a todos los chavos a la como el melky melo chan es la chiquita ella es ay que no me acuerdo no me acuerdo mandó a melo chan a entrenar con filo para que subieran de nivel porque recuerda que allá ella no tiene curse y se necesito que todos suban de nivel suban de nivel ya lo que queda es nada son dos semanas para que lleguen desde el último episodio para que llegue el fénix eso que ya lo que queda es nada que o sea él está tratando de reconstruir pero no tiene dinero la villa pero ahora lo más importante es que llega el herrero y le trae una muda de ropa a a a oh my god se me olvidó su nombre a la racoon al nene no y al chiquitito al a la racoon no este oh my god espérate se re crunchy roll a la espada a la espada de él sí pero no me acuerdo el nombre son tantos nombres raftalia a raftalia ahora ahora en la chiquitita en la chiquitita no el herrero hizo una set de ropa para raftalia y él pues quería que se la probara porque básicamente es ropa de japón y él dice pues y yo entiendo que él cogió la idea del season pasado cuando estaban en el otro mundo yes yes que tú opinas que que pasó en la pelea de la de verde o la que eso me olvidó eso y guatani y guatani y guatani el del arco le salvó la vida a la de verde y ella quiere pelear con él para salvarlo supuestamente que tú pensaste salvarlo pero también es para demostrarle que ella no es débil porque él la votó porque ella era débil y supuestamente porque había roto ajá me encantó esa parte que ella demostrara que verdaderamente puede que ella podía mostrar todo su potencial eh y no es que ahí vemos cómo fue que la otra princesa le comió la mente por completo y él se ve totalmente destrozado y esa parte me la saboreé completamente me encanta cuando lo dejó y se llevó a todos los chavos ah hay que pagar la deuda y ven acá y que ellos nunca pagaban ahí porque ellos se quedaban y comían y bebían y nos vemos adiós me voy será la deuda de la de la vivienda por eso que estoy diciendo el alojamiento de ahí tú tienes que pagar o sea te pagan comida te pagan todo no oye él estaba dando él estaba peleando tanto que él estaba trayendo dinero todos los días la cañón anyway la pelea cuéntame qué piensas de eso que tú tienes una vista diferente yo interpreté yo interpreté cuando están peleando que el el arco su poder que le entrega a la otra chica para mí es que dejó como que su su deseo de estar con él y se fue donde la chica le dio ese poder a la chica no sé cuando estábamos hablando fuera de de grabar en el en el episodio dice es que tendrá un un poder oculto dentro del alma y entonces eso me pone a pensar quiere decir que tú puedes o sea como él estaba haciendo lo opuesto a lo que se supone que sea porque él es un héroe y él estaba haciendo todo lo contrario entonces ese poder si lo lo prestaría el alma para enseñarle la lección o como tú dices se quedó con él esa es la duda que tengo pero es que lo mismo pasó con Now For Me en el primer season él se fogonaba y salía más poder lo mismo le pasó a él él sacó hasta a las negras y para eso me dijo espérate tú estás haciendo demasiado de cosas malas me voy de ti se fue con la muchacha eso es lo que yo pude interpretar y ahí es lo que yo te dije que yo para mí eso es lo que quiere evitar la reina filorial filorial mío es que yo lo hubiese visto así también o sea tú la cogiste desde pequeña le diste la medicina la criaste la enseñaste le diste todo ella es su espada él se lo dijo tú eres mi espada y ahora tiene la nena la otra que es su escudo yo no yo no creo que él se vaya por ninguna de las dos no no por ninguna no sé hermano este cuando tú tienes harem porque exacto que cualquiera puede ser hasta la verde la ballena fuerte pero vamos al último vamos empieza tú dale habla tú yo como iba diciendo ella ya está vestida de color blanco y rojo y es como que yo no sé si es que se le trae nostalgia del otro mundo como estaba diciendo pero ella se quedó todo el día y cuando llega la ballena de pescar que tú que tú pensaste de eso no sé a qué te puedo decir yo creo que lo hizo de maldad también no para mí la cogió de sorpresa y a mí lo que pasó ahora que vamos a hablar me 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 rompió me rompió de que yo estaba en shock porque ella rápido la mandó a que se quitara la ropa que se cambiara y en eso empezaron a atacarla gente de mi human también así que cuando ella dice que te explico después después que pasaron toda esa pelea que de hecho esos de mi human tienen eso tienen ropa anti hero o sea anti magia de hero solo hero no le hacen nada y ella aquí esa parte a mí me mató y le dice yo te dije tuvieras cuidado como que dice yo te lo advertí como que con ella no y es como que la está protegiendo a ella pero le está diciendo a él yo te dije ¿cuáles eran tus tus intenciones? no quisiste entender pues ahora va ahora va es la madre esa madre es que es brutal es como que la madre molesta o la tía enfadada me encantó se lo se lo dijo en el campamento como que mira que tú quieres con ella háblame claro porque entonces es como una hija ok ah hiciste esto pero es que como que una cosa no se no se relaciona con la otra porque perdón que eso es el perro este ella le está diciendo eso que la proteja y que la tengo pero él no sabía lo que ella estaba escondiendo o sea que Rattalia viene realmente de el royal blood de de ese de esa región que todos son de mi god o sea ella viene de la realeza ya pero que tiene que ver la ropa la ropa tiene que ver un símbolo como que la única la única persona que usa esa ropa de ese color son los que van para lineaje son los que se supone que el emperador o el rey o la reina o whatever de eso eso fue como un atentado diciendo yo voy a reinar en aquel lado porque yo soy descendiente o lo que sea de ellos ahí es que yo dije que como lo que me sorprendió es que él tomara esta acción rápida de tú vas a hacer esto tú vas a proteger aquí y yo voy entonces a hablar con las personas me encantó esa acción que fue así súper rápido yo no sé si es que ellos detectan eso yo dije ¿cómo detectaron eso? no porque acuérdate que ellos la estaban siguiendo desde todo el tiempo y la orca confirma que ellos estaban en los afuera de la villa desde hace tiempo los ninjas los ninjas sí porque eran ninjas ¿no? pues yo pensaba que eran los de las reinas pero cuando mire no son las sombras no son los shadows son de otros ahí es que la orca dice mira yo soy se supone que soy una soldado para proteger la familia real y tu papá se fue de allí y pues yo decidí protegerlo pero el día del wave pues lo lindo que él nombra esa villa a nombre de Raftalia ¿verdad? si no me acuerdo ah espérate no sé no estoy segura yo creo que tiene el mismo nombre ¿tienen el mismo nombre? que anteriormente sí ok yo pensaba que era el nombre de ella o algo así no no te acuerdas que estaban buscando todos los demi-human de ahí porque decían que eran bien fuertes ok ok verdad verdad ya ¿tú crees que se abra el libro para que él se vuelva de nuevo para el mundo de él cuando está empezando porque tú sabes que en el principio faltará mucho de eso sí pero falta mucho para eso bueno ahora vamos ¿cuál vamos ahora? ¿cuál nos falta? no yo creo que más ninguno a Shangri-La Shangri-La o para Shangri-La o para Shangri-La mira Takuro Hisutome Takuro Hisutome es un gamer que le gusta los juegos VR te puedo contarlo así por encimita y a él le gustan los juegos ¿cómo decirlo? basura basura porque los pasa y los critica vamos a decirle así que los critica y habla con los compañeros de clase ese juego basura que se viene que entonces llega este juego que es una versión moderna y mejor ¿verdad? que todos los juegos que ha jugado pero le crea muchos handicaps handicaps es que le crea muchos obstáculos para él ser un buen un buen personaje dentro de ese mundo ¿verdad que sí? si no me equivoco sort of es como que él ya se cansó de todos los juegos basura y le preguntó a la muchacha que voy a jugar y jugó este juego que si lo categorizamos sería el el A plus de los juegos lo mejor de lo mejor pero lo que lo que estás tratando de decir yo lo yo lo observé como que él ha cogido tantas malas manías de los otros juegos que él quería jugarlo como le diera la gana básicamente porque él escribió el tutorial ajá él escribió el tutorial y él hizo lo que le dio la gana lo que mucha gente hace quiere experimentar el juego a su manera ajá dice yo podría haber hecho esto en principio y no lo hice bueno tú no nadie te mandó a ir al segundo pueblo que en vez del primero exacto este no pero el sangrila está bueno está guiseado es un isekai raro porque es gaming como verdad como cualquier otro isekai que va a tú lo cuentas como isekai aunque sea VR aunque sea VR porque casi todo se concentra ahí solamente en alguna otra ocasión en solar online se quedan ahí porque si sales de ahí mueres o mueres en la vida real pero aquí puedes salir pero no mucho tiempo tienes un stalker una muchacha que está enamorado de él y juega también por fin ella está bien OP pero lo más que me llamó la atención es que él recibe una maldición de estas 7 creo que son 7 o 9 9 no sé si son 7 o 8 7 o 8 creo que 7 o 8 Colossal Beast Colossal Beast y uno de ellos le dice una maldición que no puede upgrade él no puede upgrade hasta que no él no se puede poner nada de ropa excepto los pantalones que tenga pero él ha incrementado los niveles pero no puede utilizar ropa y las marcas se le van a quedar en el cuerpo no me acuerdo como se llamaba la bestia la la eso sí que no me acuerdo la que sé yo y entonces los conejos que él mataba para subir eso fue lo único me encantó porque viene el el yakuza vamos a decirlo así el yakuza o el boss lo lo busca a través de su hijo slash verdad uno de su la hija verdad y le dice tráeme a este que que vamos a hacerlo parte de nosotros tú tienes un espíritu como es que le dices boral boral algo así yo no me acuerdo muy bien porque a los conejos allá le dicen otro nombre y entonces es reconocido por todo el mundo porque tiene un trapo de conejo que habla y qué pasa el conejo se transforma en humano pero no voy a darle mucho detalle porque está bien buena está bien buena pues ahora se unió con otros dos jugadores que son katsuo katsuo y pensicón pensicón y él han tenido sus batallas y están uniéndose ellos tres para entonces poder acabar con uno de las misiones y es uno de los colosal uno de los colosal sé que es algo algo de tumba pero no me acuerdo el nombre weatherman weatherman sí el de la tumba porque en este escenario único que sale esta muchacha que la conoce a ella y le dice mira es que él es mi amor y no me deja y él me está protegiendo y si no libero aquí liberarlo a él no podemos estar juntos o algo así si eso es básicamente lo último que ha pasado pero me encanta porque él tiene demasiadas aventuras con diferentes monstruos y la gente y escenarios únicos que solamente se le han abierto a él como el de los conejos está bien chévere mi gente es comedia pero se entretienen no oye cuánto a juego no tengo que moverme así me estoy moviendo lento y es exactamente como como lo como tú me hagas y dale tengo que hacer 20.000 cosas ay cómo no entré aquí y es que él no experimenta más nada él termina de jugar a su manera y para afuera exacto eso está bueno así que algo más que nos quede yo creo que no yo creo que hablamos de todos los animes que hemos visto porque la última que vi no la he terminado que era la de la ah Sun 100 ah está maldito Sun 100 está buenísimo también me atrasé en este Sun 100 de verdad ahora él fue a una villa que era verdad él fue a buscar a sus padres pero antes de eso se torpezó con una persona que estaba haciendo un treehouse o una casa de árbol lo ayudó llegó hacia la villa de sus padres se torpezó con ellos y qué pasa allí mismo estaban un montón de personas mayores estaban sus padres y otras otros compañeros de clase cuando estaban con él y ahí es que viene lo bueno lo interesante es que ellos están rompiendo una fence una cerca que estaba electrificada para que entonces ellos se están vengando de él y de su compañero porque ellos vivían una vida muy feliz y cuando vemos ellos tienen su boca disparar hacer caos matar o cosas así la lista de ellos así tú tienes una lista yo tengo este y yo mi lista es que yo tengo que darle gracias a mis padres por haberme criado como me criaron una cosa así y entonces tienen esas dos listas y entonces están encontrados y entonces está la muchacha del samurái peleando con otra ahí que era una o si en una en un en una empresa que siempre la odiaban porque ella era no estás haciendo esto mal mira esto está aquí llegaste tarde estás haciendo esto la odiaban y ella ahora está con ese grupo está bueno está bueno no van a hablar mucho para que la vean así que algo algo más que quieras decir así que nada mi gente perdonen que nos tardamos un montón voy a tratar de cortar esto un poquito porque me tracé mucho lo vas a tener que dividir voy a ver si lo divido si acaso lo divido media hora si acaso así que nada mi gente ya ustedes saben suscríbesse dale like si te gusta todos estos temas y nada como siempre nos despedimos del café con peace chau 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 ¡Suscríbete al canal!